Bueno, pues estamos en una actuación del plan de sostenibilidad turística en destino, que, bueno, pues en esta intervención sobre todo lo que ganamos es de cara a todo el flujo de peregrinos que además circulan por toda esta calle, que pueden ir también por la cercana de pregoneros y que se encontraban con un espacio pues muy degradado y que ahora, bueno, pues en esta actuación se va a recuperar, ganando primero espacios para los propios habitantes de la ciudad, pero sobre todo para todo ese flujo de visitantes, de turistas y de personas que vienen del albergue, que es un punto estratégico por donde se pasa por la oficina de atención del peregrino y por aquí acceden a nuestro casco antiguo, con lo cual estamos muy satisfechos de esta obra que va por fin a hacerse. Paralelamente al fin de esta actuación, como bien ha comentado el concejal de turismo, como es una obra también muy demandada por los vecinos, una obra ya de muchos años, la adecuación de este espacio, porque, bueno, estaba en un estado ya no solamente de ornato, sino de accesibilidad que no era adecuado para transitar por él. Entonces, en esta actuación se ha valorado en 48.400 euros, que se va a ejecutar durante, pensamos que antes de un mes esté rematada, y, bueno, pues cambiarle la cara a esta zona que, como bien ha dicho Iván Alonso, pues es muy importante para el tema del turismo. Tenemos preocupación realmente en el casco antiguo por solucionar y adecuar espacios degradados en zonas de Alexas, al Camino de Santiago, o en el propio casco antiguo, y aquí pues tenemos previsto no solamente ahora esta actuación, sino en el acceso desde Cruz de Miranda, bueno, pues se va a hacer una mejora de la Avenida del Castillo, con lo cual también se adecentará el entorno del centro de recepción de turistas, así como unos edificios que se encuentran en ruinas ahí, que está muy avanzado la tramitación con los propietarios para la demolición y la adecuación de ese espacio para que, bueno, pues tenga el aspecto que debe tener.